Mi nombre es Edwin Mora, mi empresa se llama La Papira, es una empresa de comidas rápidas que se especializa en venta de papas fritas y estamos ubicados en el municipio de Medellín. Llegamos a una casa que tenía un garaje, aquí lo que hicimos fue transformar el garaje, adaptamos una cocina, adaptamos un punto de atención y hace dos años empezamos a abrir atención al público en punto de venta. Hemos buscado en diferentes espacios cómo formarnos, para poder fortalecer los procesos y nuestra marca y en esa búsqueda nos recomendaron el programa Crece y fue algo que para nosotros fue fundamental porque logramos encontrar eso que veníamos buscando durante mucho tiempo para un acompañamiento que nos permitiera crecer como negocio. Entender en muchos aspectos que demanda en el día a día una empresa y que uno no tiene la experiencia, entonces a través del programa hemos recibido formación en temas muy importantes. Hemos mejorado en muchos aspectos, desde la parte financiera, yo creo que es un factor necesario entender, tener la claridad de cuánto nos estamos gastando en insumos, cuántos son los gastos que tenemos fijos mensualmente, cuántas son nuestras ventas, cuánto nos está quedando como empresa, si estamos generando rentabilidad o no. Es algo que no lo habíamos hecho, no lo entendíamos, y eso nos está permitiendo conocer en realidad qué estamos haciendo y hacer proyecciones a futuro. Es un acompañamiento que nos están brindando con una intensidad en obras en específico, pero que nos queda todo el material para seguir de aquí en adelante trabajando, ¿cierto?, para poder seguir posicionando nuestra empresa. Yo sin dudarlo le recomendaría a todos los emprendimientos, a todas las empresas que tengan la oportunidad de hacer parte del programa Crece, que se inscriban, que aprovechen al máximo el proceso y que lo hagan de forma consciente. Es un programa fantástico que nos ha permitido adquirir conciencia del potencial que tenemos como empresa y seguir aportando a la construcción del país, ¿cierto?, porque esto es algo que hacemos en el día a día.